Muchas bolsas de plástico acaban ensuciando la tierra o el mar, provocando graves daños medioambientales. A pesar de que en los últimos años muchos europeos se han concienciado y reutilizan sus bolsas, otros todavía siguen necesitando bolsas de plástico nuevas cuando van a la compra. Simplemente es que se me olvida. Llevo siempre mi bolsa de tela, no pesa mucho, es una cuestión de acostumbrarse a llevarla. Bruselas ha pedido a los países que pongan precio a las bolsas, las prohíban o tomen medidas para reducir su consumo. Hans-Joade Bide, european bioplastics, defiende el uso de las bolsas de origen vegetal o bien compostables. Porque son mucho más sostenibles, dice, y ayudan a educar al consumidor para que valoren más las bolsas de plástico y no las traten como si fuera basura. La Comisión Europea no cree que las bolsas biodegradables sean una alternativa para reducir la basura y la contaminación. El plástico biodegradable solo se degradará si se deposita y se trata en las condiciones adecuadas, ha explicado el comisario de Medio Ambiente, como en las instalaciones de tratamiento de residuos biológicos o en las plantas industriales de compostaje. Por tanto, no es la solución a los problemas de la basura. Los europeos siguen utilizando de media 175 bolsas al año.